La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM. Ana Mercedes Corto Real, Domingo García, Afonso García, Eloisa María Maceo, Ana Emilia Paniagua, Esperanza Cabrera, María del Carmen Pérez, José Guerrero, Margarita González, Beatriz Altagracia Rodríguez, Catalino Brito, Mercedes Guillén y Rosalidia Félix. Para presidir la Eucaristía de hoy, está con nosotros el Padre Fermín Fermín, de las parroquias San Esteban Diácono y San Juan Pablo II, de Boca Chica. Gracias por aceptar nuestra invitación. También el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie, con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, entonemos a una voz, y cantemos para Él, entonemos a una voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesús, el amor del Padre, San José, estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, celebremos con alegría en este tiempo. Vamos a reconocer primero mis pecados. ¿Cuáles son tus pecados en este momento? Que no te dejas llegar, que no te dejas seguir, que no te dejas acercarte al Señor. Entonces, eso que has llevado dentro, esa cosquillita que no te dejas ser feliz, ese nudo en la garganta que tú dices que te hace, que por la mañana dices que levantaste con el pie izquierdo y con el apellido en la cabeza. Entonces, vamos a pedir al Señor que te venga del oriente. Jesucristo viene del oriente. Por eso, en este momento, reconoce tu debilidad, tu pecado. No tenga miedo a tu pecado. Ten miedo a pescar. Por eso, ahora, toma tu pecado, ponlo en el altar, ponlo en tus manos y pídele al Señor que te devuelva la gracia. Pidamos perdón al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, protector de los que en ti esperan y sin él que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo, nos silbamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara. Por haber hablado con el Señor, Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó, Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después, se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés le comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Arzalín comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo, hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Santo eres, Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor nuestro Dios. Enzarzata al Señor nuestro Dios, postrao ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y él respondía. Santo eres, Señor nuestro Dios. Dios le hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor nuestro Dios. Dios, enzarzata al Señor Dios nuestro, postrao ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor nuestro Dios tu coach. Te quiero escuchar, habla Señor, te quiero escuchar, habla Señor, danos tu mensaje, habla Señor, danos tu verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Con la lectura del Santo Evangelio se han borrado vuestros pecados. Amén. Tenemos una técnica de lo que es el reino de Dios. Hermanos, y como dicen los comerciantes, el que negocia con Dios es un negocio redondo, no pierde nada. Si vemos en la primera lectura que negocia con Dios y la persona que está con Dios ni siquiera tiene que usar mucho maquillaje, no tiene que comprar tanto maquillaje para verse bien. Porque si ya tiene los signos, los temblores del Señor, pues ya eso lo hace ver bien. Y si ustedes se dan cuenta, los cristianos no tienen que hacer tantas cosas para verse bien. Si ustedes se ponen a ver, vayan a ver las monjas. Las monjas no se ponen maquillaje ni cosas, no se untan tanto ferreros en la cara ni nada de esas cosas. Sin embargo, se ven bien, porque tienen la luz, la sombra del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene la sombra, la luz de la fuerza del Espíritu Santo, se ve bien. Pero cuando una persona deja al Señor y se le nota que no tiene al Señor, entonces ya se le nota la cara un poco arrugada, un poco triste, un poco amalgada. Y la gente dice, de lejos, esa persona está endemoniada, porque se nota que no tiene al Señor. Pero si esa persona tiene al Señor, tiene el Espíritu Santo, entonces, hermano, esa persona se ve radiante. Por eso, cuando Morsés habló con Dios, vino radiante. Entonces, nosotros también, y se nota. Porque, hermano, eso se nota. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, se nota. No es porque ya, porque habla en lengua y diga cosas. No, no, no. Tiene que tener el Espíritu Santo. Y aunque esa persona no habla en lengua, pero tiene la lengua del Espíritu Santo y el rostro del Espíritu Santo. Entonces, y es lo que tenemos que tener nosotros. No es hacer muchas cosas. No es hacer mucha bulla. No es hacer esto. Sino tener el rostro del Espíritu Santo. Así como Morsés. Tenía, habló con Dios. Cuando Morsés, después ya llegó un momento que perdió un poco. Cuando ya tomó él y vio el pueblo que lo traicionó. Y vio, y te atrayó la tabla. Morsés cambió otra vez el rostro. Tenía otro rostro. Hasta que Dios le habló otra vez. Por eso el reino de los cielos, hermanos, es este. Que nosotros tenemos una perla fina. Y vendemos todo para comprar esto. Y eso es el reino de Dios. Cuando nosotros, hermanos, tenemos a Dios. Encontramos a Dios. Dejamos todo. Este mundo no es nada. En comparación con la gracia que Dios nos va a dar. Por eso Santa Teresa decía. Si el hombre supiera lo que pierde con el pecado. Nunca pecaría. Hermanos, el pecado a qué nos lleva. A conseguir, a perder la gracia. Entonces, cuando entramos en la misericordia. Por eso en la misa comenzamos reconociendo nuestros pecados. Para poder celebrar de verdad. Y poder tener un reino. Entonces podamos ser capaces de poder vender todo lo que tenemos. Dejar todo para seguir al Señor. Pero nosotros, lo primero. Cuando tenemos que nos invitan a un retiro. O a un grupo. Lo primero que decimos. Yo no puedo. Yo no tengo dinero. Yo no tengo tiempo. Hermanos, es que el tiempo no es tuyo. El tiempo es de Dios. Entonces, tú no tienes tiempo. Dale el tiempo a Dios. Y si te invitan. Es porque tú puedes. Si te invitan. Es porque Dios te va a proporcionar los medios. Si te invitan. Dios sabe que tú te enfermas. Dios sabe que tú te enfermas. Dios sabe que tú eres débil. Que no tienes dinero. Pero si Dios te invita. Él te va a proporcionar todo eso medio. Entonces, no le digas que no a Dios. Continúa hacia adelante. Sigue. Deja todo lo que tiene. Pero nosotros queremos seguir a Dios. Pero con mucho paquete. Y no podemos continuar. Porque queremos seguir a Dios. Pero tenemos demasiado paquete. Y lo queremos llevar todos. Y no podemos caminar. Por eso hay que dejar. Vender lo que tienes. Dejar lo que tienes. ¿Y qué es lo que tú tienes? Todas las preocupaciones, hermano. Ah, como María. Se encontró con Jesús. Se sentó. Lo dejó todo. Y se sentó. A escuchar a Jesús. Y es lo que no hace falta a nosotros hoy, hermano. Escuchar a Jesús. Tener a Jesús. Mirar a Jesús. Y poder seguir a Jesús. Y si seguimos a Jesús. Entonces vamos a ser felices. Y vamos a encontrar. Verdadera. Verdadera finca. Verdadera alegría. Y verdadera paz. Que el Señor nos bendiga. Y nos guarde de todo mal. Vamos a pedir al Señor. Que ponga nuestro labio. Nuestros corazones. La palabra que quiera que le pedimos. Se lo pedimos, Señor. Para que la iglesia comunique la verdad a todos los hombres del tercer milenio y sea ella el tesoro que busquen y al que aspiren, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el resplandor de la justicia de Dios haga que los gobernantes la procuren como medio fundamental para garantizar la paz y la armonía, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que la oración de los cristianos sea el consuelo de los que sufren y su cercanía el apoyo que necesitan para no desesperar, oremos. Te rogamos, óyenos. Lo pedimos por Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy queremos ofrecerte, Señor, nuestras manos y nuestra juventud, nuestra esperanza, nuestros anhelos, nuestras vidas para ti. Amén. 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 Para este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad para que estos santos misterios, donde tu poder actúa y fiscamente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, Padre, es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracia, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es el verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, proclamamos tu gloria con una sola voz. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomate y comí todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, santo, santo eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomate y bebé todos de él, porque esto es el cáliz en mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuánto participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco Soria, los obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de lo que hoy recordamos y de todos los que han muerto en tu misericordia. Anítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, San Esteban, San Juan Pablo II, cuantos vivieron a través de los tiempos, merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 bien la fe que tiene tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que ves de reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo compartan un signo de paz la paz la paz Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz que el cuerpo y la sangre de Jesús guarde nuestra vida para siempre Amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramento del amor ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mi después de comulgar me haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito de este pan completo estás y así te das estás estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy y ahora en adelante nada nos separará ya lo verás te encuentras en el pan y aunque no te pueda ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oremos oremos hemos recibido Señor el santo sacramento memorial perpetuo de la pasión de tu hijo concédenos que este don que el mismo nos entregó con amor inefable sea provechoso para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve es mi nombre es mi nombre bendita bendita el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora en nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bien hermanas, hermanos Estamos llegando ya a la parte final De la Eucaristía de hoy Queremos agradecer a quienes nos siguen Por la radio, la televisión Quienes nos sintonizan por nuestro canal de YouTube Televida Así es que compartanlo Gracias por suscribirse También agradecer la presencia de ustedes Aquí en el estudio Margarita, Marixa Por apoyarnos en la proclamación De la palabra de Dios También agradecer al amigo Cristian en la animación Musical Al diácono Rafael Martínez Gracias por estar aquí Desde la parroquia Asunción De Nuestra Señora Y la Dolorosa de Lucerna También una vez más Agradecer la presencia del Padre Fermín Fermín Que viene de la zona de Boca Chica Las parroquias San Esteban Diácono Y San Juan Pablo II Así que un saludito Padre Fermín A esa feligresía ya en Boca Chica Sí, el Señor le acompaña siempre Y todos los trabajos que estamos haciendo Sobre todo también a los monaguillos Tenemos unos 22 monaguillos Así que estamos trabajando ahí Y le estamos haciendo varias cosas Así que por eso Anímense a todos los jóvenes Para que sigamos hacia adelante Y todo pues en septiembre Nos vamos a Punta Cana Bien, que bueno Gracias Padre Fermín Ahora recibamos la bendición El Señor esté con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Amén Los padres sacerdotes Recuerden Que esto no hay que llamarnos Sino que nosotros llamemos Y cuando nos llamen Sentimos los dichosos Que nos llamaron Dale gracias Porque no fue Eduardo Que nos llama Es el Señor Que nos está llamando Y cuando nosotros le decimos que no Le estamos diciendo al Señor que no Es decir que el Señor nos llama aquí Nos invita Ven, sígueme Así que todos los sacerdotes Yo creo que aquí tenía que Tener sacerdotes de más Muchísimo Que todos los días Tener que elegir uno Porque esto es lo nuestro Y esto es de la iglesia Ánimo Amén Gracias Con alegría y gozo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Mira lo que hizo en mi Jesús Mira lo que hizo en mi Jesús Me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Jesús Caminando, caminando por el mundo voy Caminando por el mundo voy De prueba en prueba Victoria en victoria Caminando por el mundo voy Mira lo que hizo en mi Jesús La Arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa